Un martes cualquiera enciendes la tele y te puede pasar de todo. Puedes reír, gritar, estremecerte, puedes flipar. Encontrar puertas que se abren y puertas que se cierran. Y cuando piensas que nada lo puede superar, llega el martes siguiente y... Eso es la bomba. El taquillazo. Lo mejor que te puede pasar.